Hola amigos, como les digo, hay muchas experiencias que no han sido muy positivas y las personas que saben y conocen el mundo espiritual y han estado por diferentes partes, saben perfectamente que enfrentamos muchas cosas fuertes ahí afuera una vez que te vas. Y una de estas fue muy impresionante también para mí. Resulta que me encuentro en un lugar igual, pero sé que estoy fuera, estoy en el espacio porque es oscuro, el espacio es como si fuera de noche o esa materia oscura. Y yo estaba allí en medio de ese lugar, igual desconcertada, mirando ahora donde estoy y de repente vi como, ustedes saben las carpas de los circos, como de todos colores, amarillos, rojos, verdes, pues así era, era como un tipo de carpa y adentro había muchísima gente como en gradas, pero mucha, mucha, mucha gente. Y había un hombre que estaba hablando con unos micrófonos y su voz se escuchaba en todo, o sea, era tan fuerte la voz con el micrófono tan potente que se escuchaba claramente lo que decía. Y entre lo que estaba diciendo, yo empecé a escuchar que él decía la palabra a Dios. Entonces yo me quedé igual, ¿verdad? Pensativa, mirando ahí, observando de qué se trataba eso. Y él traía unas ropas exactamente del mismo color de la carpa, como amarillos, verdes, chillantes y un gorro así, ya saben los que usan a veces en los circos así, grande, de muchos colores. Y un traje así, con mangas largas de esos colores y como tipo mayordomo así, ya ve cómo usan. Pues bueno, y él decía, adiós, adiós, adiós. Y la muchedumbre, la gente contestaba con la misma fuerza, adiós, adiós, adiós. Entonces en eso yo supe que me había metido en un problema, que estaba en un plano que no era el correcto. Y volteé para todos lados y de repente vi una circunferencia de geometría, una circunferencia de muchos colores, muy bonita. Pero estaba yo creo que en ese momento sí como que me quedé perturbada o así como que no sabía cómo reaccionar. Y quité con mi mano, la borré esa visión de la geometría porque dije, esto es un engaño, todo es un engaño. Y borré con mi mano la geometría y borré con mi mano y estaba en eso cuando, boom, abrí mis ojos y estoy otra vez en mi sillón pensando, adiós. Inmediatamente me fui al teléfono, busqué en Google la verdadera palabra de lo que es adiós. Y me di cuenta que era warning, como advertencia. Wow, pues así fue de extraña esa experiencia, muy, muy extraña. Después hablé con mi amigo, le comenté esa experiencia tan rara y me dijo, sí, estos seres que están por ahí en el astral, que no quieren que vayas y sigas avanzando, avanzando. Pero tú sigue bien, tú vas muy bien, no tienes nada que temer, tienes esa facilidad de salirte sin pedirlo. Sigue adelante, o sea, no te detengas. Tú ya estás en ese mundo espiritual, yo te encuentro muchas veces por allá, estás sanando a mucha gente por allá. Por eso a veces amanecemos un poquito cansados porque astralmente seguimos, seguimos trabajando para la luz y seguimos ayudando personas enfermitas. Y después les contaré una experiencia que me pasó, no, una, varias de esas. Pero bueno, en fin, amigos, como les digo poco a poco, pero ahorita que tengo un poco más de tiempo, con mucho cariño les comparto. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias.